Se ha terminado la sesión Solene, bien, gracias a Dios, todo con normalidad. Lo que pasó ayer también se hizo una confraternidad de bomberos, que usted mismo estuvo presente tomando fotos, entonces damos gracias a Dios y esperemos que en próximos días vengan mejores para este cuerpo de bomberos que aún estamos acá en este patio que pertenece a la iglesia parroquial y esperamos que en un pronto mes tengamos nuestro cuartel propio, nuestra institución. Es muy importantísima que tuvo, incluso nos estuvo explicando los pasos que están dando, nos está apoyando, nos está dando para conseguir ya nuestra institución, nuestro cuartel nuevo. Felicitaciones a todos los que conformamos este cuerpo de bomberos del Cantón Puerto López y que Dios nos preste vida para seguir acá en esta institución y si no, pues bueno, vendrán los demás compañeros que siguen atrás de nosotros.